Cuando te apechugando, pero fuera de la mina, lo mismo que perdí en trozo, compañero, la metida. Salen de una caverna colgada en la montaña. Son enjambres de topos que llegan a morir sin miedo a la metralla. Morir tal la palabra que es el norte de sus días. Morir despedazado, morir desilicosis, morir lenta agonía en la cueva derrumbada. Yo que soy un minero de sueños imposibles y que busqué en la aurora las vetas desoladas, solo encontré estos versos humildes para cantar por todos las glorias olvidadas.